¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias gente, gracias, 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 nada más vamos a usted y yo, muchísimas gracias por haberme invitado, es un gusto tenerlo por aquí, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos, para los que no me conocen, me llamo Ángel Rodríguez, soy del canal de Telec, el buen Charlie me hizo la invitación aquí una vez a su domicilio y convivimos con las familias y de allí salió la inquietud de Charlie cuando levantó su propuesta de querer hacer un curso sobre aires acondicionados me pidió amablemente que le contribuyera con la explicación sobre los puntos de medición, funcionamiento electrónico, conexiones eléctricas en algunas partes sobre la tarjeta electrónica más en concreto que es la parte diferente que van a encontrar ustedes en sus aires acondicionados de última generación Pues mi amigo Charlie, no sé si necesitas... Pues adelante el escenario suyo, ingeniero, y quiero aclarar algo, que quién mejor que la verdad con la experiencia del ingeniero, hablando en temas electrónicos, esto va a ser algo de mucho beneficio para todos ustedes, ¿verdad? Espero que lo aprovechen, espero que les sirva el tema, y pues vamos a empezar, pero no sin antes, pues quiero hacerle un obsequio, le hago entrega de su playera del canal, muchísimas gracias Miren, pues por aquí está Amigo Charlie, muchas gracias, muchas gracias por la camiseta Yo también te traje un obsequio, amigo Charlie ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Es día de obsequios Día de obsequios Este, te agradezco mucho la camiseta, buen Charlie Claro que sí Este, yo creo que más al rato te estoy dando tu regalito Muy bien ¿Es el auto que está allá afuera? Eh, más o menos, más o menos, va por ahí, va por ahí Perfecto, voy a estrenar carro Salenje Hecho, buen Charlie Bienvenidos, quédense por aquí, voy a estarle ayudando a hacer yo ahora unas grabaciones Mientras él nos da toda una buena explicación Vamos a comenzar entonces con la explicación del funcionamiento de nuestra tarjeta electrónica Todos los aires acondicionados de última generación Eh, inverter obviamente Cuentan con una tarjeta electrónica La cual es la que realiza el trabajo de arranca el compresor, monitoreo de las temperaturas En este caso tiene una opción adicional que es una solenoide El buen Carlos nos dirá aquí para qué sirve Eh, yo me encargaré de la parte electrónica Les explicaré a continuación cómo es que funciona Espero que sea un tema muy práctico para ustedes Que les sea provechoso Vamos a explicarlo de una manera, como ustedes saben Y como nosotros lo manejamos siempre en nuestro canal Eh, muy didáctico Que no queden muchas dudas De acuerdo, pues bueno, acompáñenme aquí a la placa electrónica Lo primero que ustedes deben de hacer, pues es destapar su placa electrónica Esto lo teníamos destapado Aquí tienen unas grapas, el buen Charlie ya nos indicó cómo hacerlo Y lo primero que nos vamos a encontrar es esto Es una tarjeta electrónica Quiero hacer muy, muy enfático aquí Deben ustedes de tener mucho cuidado En esta tarjeta electrónica se manejan niveles superiores a los 300 voltios En algunos casos el voltaje más bajo que pueden encontrar De DC, de la fuente primaria, son 5 voltios Pero, hay secciones en la tarjeta electrónica Que incluso llega hasta los 340 voltios Siendo que este es un equipo de 110 De 110 voltios de corriente alterna, obviamente Hay equipos de 220 Que obviamente son Y no dejan de, estos por ser de 120 menos peligrosos Los dos son iguales de peligrosos Entonces tengan mucho cuidado al intervenir estos equipos Lo que les recomiendo siempre es que Desconecten, desconecten completamente su aparato Déjenlo 5 a 10 minutos Para que se descarguen los capacitores Entonces después podrán intervenir La parte de esta, la potencia de la tarjeta electrónica Ahora, que si por necesidades o por naturaleza del trabajo Ustedes tienen que realizar mediciones Como lo vamos a hacer ahorita Es muy importante que tengan mucho cuidado No toquen partes metálicas Si no está colocada su tierra física Nosotros bien aquí en mesa de trabajo No tenemos colocada una tierra física tal cual Entonces vamos a extremar precauciones Al momento de hacer las mediciones Para que ustedes vean Donde y como se realizan Yo les voy a explicar De forma lineal Para que ustedes más o menos Nos comprendan Cómo es que funciona O fluye la energía A través de la placa electrónica Para hacer trabajar nuestro compresor Ojo Charly por favor Enfoca la placa De nuestro compresor Nuestro compresor nos dice Que es de 40 Perdón, desde los 40 Hasta los 280 voltios Dice que es trifásico 3PH Que significa Trifase Que eso es trifásico Pero enseguida Ustedes ven un símbolo Que es de la corriente continua Aquí entra un tema muy polémico Con bastantes técnicos Que les podrán decir Que estos motores Son de corriente continua Que los motores No son de corriente continua Que funcionan Con corriente alterna Que no funcionan Con corriente alterna Que funcionan Con PWM Que es la respuesta Más acertada Ahora Es cierto Que no funciona Con corriente alterna Pero tampoco Con corriente continua La corriente continua Para nosotros Es una corriente Completamente lineal Una alimentación lineal Entonces En ese sentido Esto no se comporta De manera lineal Aquí hay Pulsos Pulsos a través del tiempo De anchos diferentes Para lograr Construir Una energía Muy semejante A la alterna Pero al final de cuentas No es alterna Entonces Lo que nosotros Vamos a medir aquí Son pulsos De energía Semejantes A la corriente alterna Por lo tanto Todos los efectos De medición Que hagamos Al motor En cuanto a su desempeño En las salidas U, V y W Lo tendremos que hacer Con nuestro multímetro En voltios De corriente alterna No Coloquen su multímetro En voltios De corriente continua Voltios De corriente alterna Muy bien Charly Enfoquemos La tarjeta electrónica Habiendo dicho Lo siguiente Quiero que Que vean La estructura De la tarjeta electrónica Es irreconocible Si ustedes la ven Desde este ángulo ¿Por qué irreconocible? Porque no vemos Más que Pines de conexión De componentes Truehole Sin embargo Es muy importante Que ustedes A pesar De que Esto Los llegue a confundir Sean Muy Muy meticulosos Y Lo primero Que ustedes vean Y visualicen Es el área De potencia Nosotros aquí Vemos unos Bornes Muy grandes Con unas pistas Muy gruesas Lo que nos indica Que aquí Hay componentes De gran tamaño Y con una corriente De demanda Muy alta De este lado Nosotros vemos Unas tornillerías Estas tornillerías Están acopladas A un disipador De aluminio Lo que quiere decir Que aquí Toda esta zona Son componentes De potencia Si ustedes Rastrean Por este lado Encontrarán Pistas Con las mismas Dimensiones Esto Vuelvo a repetir Quiere decir Que aquí Se maneja Una corriente Muy alta Por lo tanto Ustedes Tengan mucho cuidado Al manipular Esta zona Con equipo energizado Sobre todo Ahora bien Quiero que distingan Aquí ustedes El buen Charlie Me permitió Que pueda yo Dibujar Por encima Del PCB Para que ustedes Vean Que componentes Tenemos colocados Aquí De este lado Aquí Ustedes van a localizar El módulo de potencia Llamado IPM En esta sección Aquí Ustedes encontrarán Un componente Electrónico Llamado IGBT Aquí En estos dos Tenemos Dos diodos De este lado Tenemos Un Puente Rectificador De acuerdo Es hasta el tornillo Aquí Aquí Tenemos Los capacitores De este lado Tenemos Alimentación Y aquí Tenemos El relevador De Power ¿Cuál es El relevador De power? Es el relevador Que nos permite Dar alimentación Eléctrica De 120 voltios A nuestro Rectificador Aquí Enseguida Tenemos Unos puentes Aquí Tenemos Nuestra Bobina O bobina De choque Como se le llama Por lo tanto Aquí Tenemos Nuestra Alimentación Neutro Y de este Lado Aquí Cruza Un fusible Y aquí Tenemos Nuestra Alimentación De línea Es Práctico Y fácil Distinguir Aquí Como está Seccionada Esta parte Ahora bien Aquí tenemos Otro Pequeño Conector Pero no Por ser Pequeño Quiere decir Que tenga Menos Corriente Este Conector Es el De El Ventilador Del Condensador Este Ventilador De acuerdo Este Ventilador Utiliza Un voltaje De 160 Voltios 170 Voltios Y es Controlado Por Una Circüitería Interna Que es Alimentada Con 15 Voltios Y dicha Circüitería Interna Necesita Una Referencia De Que la Obtenemos Por Medio Del Micro Controlador Y Esa Referencia De Velocidad Se le Conoce Como El Pin VSP O VSP Como Respuesta A La Velocidad Del Ventilador Tenemos Un Cable De Señal Denominado Como FG O Feedback Gain Que es La Respuesta Que nos Da El Ventilador Al Micro Controlador Indicándonos A Que Velocidad Está Girando Vamos Nosotros Habiendo Dicho Esto Explicar Brevemente Pero También Claramente Cómo Es Que se Comporta Esta Fuente De Alimentación Pues Bien Señores El Voltaje Ingresa Por Esta Zona Aquí Ingresa El Voltaje De 120 Voltios La Línea De 120 Voltios Cruza Por El Fusible Cruza Por La Bobina Llega Hasta Mi Relevador Power Mi Relevador Power Cortará La Alimentación Que Va Hasta Nuestro Puente Rectificador Nuestro Puente Rectificador Tiene Cuatro Pines Los Dos Pines Del Centro En La Mayor De Los Casos Hasta Ahorita Conocidos Por Mi Son Nuestros Pines De Alimentación De Corriente Alterna Lo Que Quiere Decir Que La Línea No Entra Directamente Hasta El Puente Rectificador Ella Pasa Por El Relevador Power Es Interrumpida Por El Relevador Power En Este Modelo Es Un Hisense El Equipo No Maneja Aquí El Reactor Equipos Como LG Maneja El Reactor En La Entrada De Alimentación CA Ya Veremos Donde Está Colocado El Reactor Ahorita Se Los Muestro Ahora Vámonos Con La Terminal Neutro La Terminal Neutro Es Así Que Pasa Directo Hasta Nuestro Puente Rectificador Por Ella No Tenemos Ningún Problema De Acuerdo Ahora La Terminal Positiva Es Esta De Aquí De Nuestro Puente Rectificador Esta Es Nuestra Terminal Positiva Y Esta Es Nuestra Terminal Negativa Aquí Como Corriente Alterna La Corriente Alterna Es De 120 Voltios Por Lo Tanto La Corriente Rectificada Obtenemos El Voltaje Pico Que Es De 170 Voltios En Promedio Tenemos Una Alimentación De 120 Voltios De Corriente Alterna Y Vamos A Obtener Como Respuesta De Nuestro Puente Rectificador Un Voltaje De 170 Voltios De Corriente Continua Esto Quiere Decir Que En Estas Terminal Que Dice L2 Que Es Esta Terminal Es Nuestro Reactor De Aquí Circular A Una Bobina Externa La Bobina Externa Es Esta Que Nosotros Vemos Aquí Abajo Esta Bobina Se Le Denomina Reactor Reactor PFC Este Reactor Nos Va A Ayudar Para La Corrección Del Factor De Potencia Y Para Aprovechar El Máximo Posible Hasta Un Punto 8 Del Factor De Potencia Que Va A Consumir Este Aparato Es Una Manera De Eficientar Su Desempeño Esa Esa Bobina Simplemente Son Dos Terminales Una De Ellas Es Esta Que Le Enfoque Aquí Al Amigo Charly Aquí Se Alimenta Con Positivo Y La Otra Terminal De Nuestro Reactor Será Esta Otra Terminal Esta Terminal Va Directamente Hasta Nuestros Diodos Estos Son Perdón Nuestros IGBT Estos Dos Son IGBT Corrijo Estos Son Nuestros IGBT Van Directamente Hasta El Colector De Nuestros IGBT Los Emisores Aquí Tenemos Dos IGBT Conectados En Paralelo Los Emisores Que Son Estos Dos Van Directamente Hasta Esta Parte Del Platinado De La Tarjeta Electrónica Que Es Nuestro Negativo Si Nosotros Hiciéramos Una Medición Por Continuidad Podemos Darnos Cuenta Que Los Colectores Los Nuestros Colectores Están Conectados Uno Con Otro Y Ellos Están Colocados A Tierra Ojo Aquí Yo Estoy Hablando De Tierra O GND Esta Tarjeta Electrónica Tiene Dos Tierras Entonces No Se Me Confundan No Es La Misma Tierra Una Es Tierra Caliente Y La Otra Es Tierra Fría Ahorita Hablamos Sobre La Tierra Fría La Tierra Caliente Es Toda La Parte De La Potencia El Negativo De La Potencia El Negativo De Los Capacitores Grandes El Negativo De Nuestro Ventilador Condensador De Nuestro Ventilador Del Condensador Es El Negativo Que Cae Al IPM Es El Negativo Que Viene A Acoplarse Con Los Emisores De Nuestros IGBTs De Acuerdo No Se Me Confundan Hay Dos Tierras Hay Dos Negativos Ya Les Mencionaré Sobre El Otro A Continuación De Momento Ahorita Nos Concentramos Sobre La Tierra Que Es La Parte De La Potencia Acérquense Nuevamente Tenemos Entonces Que Esto Está Acoplado A Tierra Como Ya Le Dije De Acuerdo Y Al Negativo De Nuestro Puente Rectificador Es La Misma Tierra Ahora Que Sigue Después De Ello Ya Una Vez Acoplado A Tierra Aquí Termina La Conexión De Nuestros IGBTs De Acuerdo Positivo El Positivo Como Ya Bien Dijimos Llega A Nuestros IGBTs Pero Pero También Llega A Nuestro Diodo Rectificador Aquí Tenemos Un Diodo Rectificador Nuestro Positivo Que Es El Mismo Que Se Conecta Aquí Al Colector De Nuestro IGBT Es El Mismo Que Se Conecta A Nuestro Diodo Aquí Tenemos Un Diodo Rectificador De Acuerdo Del Diodo Rectificador Obtenemos También Positivo Porque Este Es El Cátodo De Dicho Diodo Este Diodo Está Conformado Así El Cátodo De Este Diodo Se Conecta Directamente A La Terminal P De Nuestro Módulo IPM Este Nuestro Módulo IPM Que Significa IPM Intelligence Power Module O Módulo De Potencia Inteligente O Módulo De Potencia Integrado Este Señor Es El Que Se Encarga De Generar Las Tres Salidas De Corriente Hacia Nuestro Compresor UV Y W Dentro De Este Integrado Se Encuentran 6 IGBT Cada Uno Va A Desempeñar Cada Par De IGBT Va A Desempeñar La Salida De Una De Las Tres Líneas O Corrientes Hacia Nuestro Compresor Como Son Esos Módulos Integrados De Potencia Señores Son Como Este El buen Charlie Me Mandó Algunas Imágenes Sobre Su Equipo Y Pude Determinar Viendo Que El Componente Se Asemeja A Este Que Nosotros Estamos Viendo Aquí Este Es Un Módulo De Potencia De 6 Amperes O 4 Amperes No Alcanzo A Ver Bien Pero El Que Tiene Colocado El Equipo Es Dependiendo La Capacidad Del Mismo De Cuántas Toneladas Es Este Equipo De Una Tonelada Por Lo Y Estos Componentes Los Utiliza Mucho El Y Samsung Ahora Bien Habiendo Dicho Eso Este Módulo Se Alimenta Con Voltaje De Corriente Continua Proveniente De La Fuente Que Estamos Haciendo Mención Repetimos Entonces El Positivo De La Salida De Mi Diodo Llegará Directamente A P De Nuestro Módulo IPMP Acuérdense Porque La Terminal P Es Positivo Por eso Se Denomina P Y La Terminal Negativa Como Creen Que Se Denomina Exacto Como N Lo Que Quiere Decir Que Las Tres Terminales Estas Que Ustedes Ven Aquí Del Módulo IPM Son N Y A Donde Va N A Negativo De Acuerdo A Donde Llegan Estas Terminales P Y N Llegan A N A N Capacitores De Acuerdo Aquí Tenemos La Terminal Positiva Y De Este Lado Tenemos Nuestra Terminal Negativa Que Es Lo Que Hace La Fuente PFC Recuerden Que Estos Componentes O Mejor Dicho Recuerden Que La Comisión Federal Aquí En México La Compañía Que Nos Entrega O Nos Suministra Nuestra La Electricidad A Nuestros Domicilios Nosotros Debemos De Cumplir Con Una Norma De Entregar O Bueno De Consumir El Mayor O Tener El Mayor Aprovechamiento De Nuestras Cargas En Este Caso Esta Unidad Está Llena De Inductores Y Está Llena De Capacitores Un Inductor Lo Que Me Va A Atrasar La Onda De Corriente Con Respecto Al Voltaje Lo Contrario Que Haría Un Capacitor El Motor Es Un Inductor Este Me Va A Trazar La Corriente Con Respecto A La Onda De Tensión Lo Que Significa En Otras Palabras Que No Tendrá Un Aprovechamiento Óptimo Se Se Verá Un Exceso En El Consumo Eléctrico Y Pues Básicamente Sería Una Irregularidad Ante La Secretaria Que Nos Proporciona La Electricidad A Los Domicilios Lo Que Implementan Aquí Los Fabricantes Es Colocar Un Inductor Y Un Capacitor Lo Que Se Conoce Como Un Circuito Inductivo Capacitivo Lo Que Hace Este Tipo De Fuente Es Que Va Modular Dependiendo El Consumo De Su Aparato La Cantidad De Energía Entregada Al Compresor Que Es La Carga Principal Es Un Inductor Lo Que Hace Es Corregir Y Llevar Si No A Uno A La Unidad Por Lo Menos Si A Punto 8 El Factor De Potencia De Nuestro Aparato Lo Que Quiere Decir Que Será Un 80% Eficiente No Es Recomendable De Tenerlo A Un 60% Como Lo Haríamos Si No Tuviéramos Ese Arreglo En Este Equipo Tampoco Es Recomendable Llevarlo A La Unidad Que Tenga Un Desempeño Del 100% Podríamos Entrar Podríamos Meter Los Equipos Tal Es A Resonancia Y Eso No Es Agradable Entonces El Objetivo De La Fuente PFC Es Otorgar El Mayor Aprovechamiento De Energía Para Obtener El Mejor Resultado De Desempeño De Nuestro Equipo Es Así Como Funciona Entonces Habiendo Explicado Esto Vamos A Proceder A Tomar Lecturas También Vamos A Ver Las Lecturas Que Vamos A Obtener De Nuestra Fuente Primaria De Acuerdo Ya Continuamos Bien Compañeros Ya Tenemos Energizado El Equipo Estas Clemas Que Ustedes Ven Aquí Van A Distinguir Los Colores Tierra Física Neutro Línea Para La Acometida De La Unidad Y De Este Lado Van A Conectar Su Unidad Evaporadora Neutro Línea Y La Última Terminal Es De Comunicación De Acuerdo Esto Ya Lo Explicará El Buen Charlie En Su Momento Por Ahorita Solo Nos Basta Contener Alimentación Eléctrica En Nuestra Acometida De 120 Voltios Vamos A Colocar Nuestro Multímetro En Voltios De Corriente Alterna Si Es Auto Volt Lo Colocan En Auto Volt Si No Colóquenlo En Un Voltaje Marcado Con Esta Simbología Y Si Ustedes Tienen Un Multímetro Análogo Con Escala Selección Para Selección De Escala Pongan En Una Escala Más Alta De Acuerdo Colocamos Y Medimos Nuestra Cometida En Este Caso Es De 121 Voltios Es Un Voltaje Óptimo Muy Bien Ahora Vengamos Aquí A La Tarjeta Electrónica Y Vamos A Rastrear Dicho Voltaje Hasta Nuestro Puente Rectificador En Las Terminales Del Centro Donde Yo Les Había Dicho Vamos A Medir Y Cuanto Tenemos 121 121 Voltios Eso Ustedes Por Que Creen Que Ya Llegó Voltaje Aquí Cuando Yo Les Dije Que Aquí Había Un Relevador Que Se Llama Relevador Power Este Relevador Power Me Impide Que Circule 120 Voltios Hasta Aquí Lo Que Quiere Decir Que El Relevador Ha Cerrado O Estamos Midiendo Una Corriente Parásita Yo No Me Hacido Cerrado Como Lo Podemos Comprobar Hay Dos Maneras Nuestro Multímetro De Esta Capacidad Tiene La Oportunidad De Poder Medir Continuidad Aún Con El Equipo Energizado Esta Práctica No Se Debe Realizar Si Su Equipo No Tiene Las Facultades Para Hacer Esta Medición Nosotros Podemos Checar Aquí Y Marca Circuito Abierto El Relevador Marca Circuito Abierto No Marca Continuidad De Acuerdo La Otra Prueba Que Podemos Hacer Es Colocar En Voltios De Corriente Continua Y Revisar Si Las Terminales Del Relevador Power Están Energizadas Y No No Están Energizadas Lo Que Quiere Decir Que Este Relevador Está Abierto Pero Entonces Por Que Estoy Midiendo 120 Voltios Lo Que Pasa Es Que Probablemente Yo Esté Midiendo Una Corriente Parásita Eso Es Un Problema Cuando A veces No Se Tiene Un Criterio De Saber Si Tenemos Tensión O No Tenemos Tensión Lo Ideal Sería Colocar Una Carga De 120 Voltios En Esos Bornes Y Determinar Si Hay O No Tensión De Acuerdo Ahora Lo Que Vamos A Hacer Entonces Es Medir Voltaje De Corriente Continua A La Salida De Nuestro Puente Rectificador Vean No Hay Voltaje De Corriente Continua Entonces Ciertamente Yo Aquí Estoy Midiendo Una Corriente Parásita Vamos A Esperar A Que El Sistema Nos Permita Arrancar El Relevador Power Ok En Lo Que Arranca El Relevador Power Suponiendo Que No Tengamos Ningún Defecto Pero Si Lo Tenemos Porque No Tenemos El Cable De Comunicación Conectado El Micro Controlador Ha Detectado No Hay Comunicación Entre Esta Unidad Y La Unidad Evaporadora El Micro Controlador Detecta Esa Ausencia De Comunicación Y Nos Arroja Un Fault Código De Falla Generalmente El Código De Falla Por Falta De Comunicación Se Presenta Siempre En La Unidad Evaporadora Más No En La Condensadora La Condensadora Nos Arroja Los Errores Que Hay En Su Unidad Más Si El Ventilador No Arranca Tenemos Entonces Un Fault Código Directamente En Tarjeta Condensadora Quiero Advertir Aquí Que Nosotros Tenemos Destapado Esta Zona Pero Debemos De Tener Mucho Cuidado Para Evitar Que Esto Nos Llegue A Atrapar Los Dedos Si Ustedes Están Trabajando Tengan Muchísimo Cuidado Esto Es Sumamente Peligroso Trabajarlo De Error Por Falta De Comunicación Al Momento Al Menos Así Lo Trabaja LG Al Menos Así Lo Trabaja Samsung Y Ren No Se Si Este Equipo Tenga Esa Ese Beneficio Pero Si Lo Tiene No Va Arrancar El Relevador Power Mientras Estaremos Muy Atentos Si Relevador Power Acciona O No Acciona Y Probablemente Ese Relevador Power Acciona Cuando Se Solicitado Por Medio De La Unidad Evaporadora Que Arranque De Acuerdo Aquí Yo Respondo A La Pregunta Que El Buen Charlie Me Quiere Realizar Dime Charlie Bueno La Pregunta Es Que Los Suscriptores Me Dicen Que Donde Está El Relevador De Arranque Para El Compresor En Estos Tipos De Aires Ingeniero Esa 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 Porque Tienen Porque Si Observamos La Tarjeta De Que Lado Del Evaporador No Trae Un Relevador Exactamente No Trae Relevador Entonces Si Nos Pudiera Ser Claro Que Si Estos Equipos Ya No Traen Relevador De Arranque Del Compresor Dejó Dejó Ser Lo Que Ustedes Sabían Que Era Un Compresor Aquí No Hay Un Arranque Por Relevador Pero Hay Un Relevador Power El Relevador Power Es El Que Por Así Decirlo Entre Comillas Vino A Sustituir El Relevador De Arranque El Compresor Pero Es Totalmente Distinto El Funcionamiento El Arranque De Este Compresor Se Realiza Por Medio De Lo Que Ya Mencionamos Por Un Módulo De Potencia Básicamente Su Relevador Se Redujo A Esto Y Esto Es Un Componente Electrónico Operado Controlador De La Unidad Evaporadora Obedece A Lo Que El Usuario Solicite Con Su Control Remoto Entonces Aquí Lo Que Tenemos Es Se Le Llamas Comunicación Serial No Hay Una Señal De 120 Voltos De Ya Que Venga Y Que Diga Arranque Si No Hay Transferencia De Datos Entonces Lo Que Manda Para Acá Son Datos Y Los Datos Se Perciben O Se Sean Muy Cuidadosos Con El Cable De Comunicación El Cable De Comunicación Es Una De Las Principales Fallas Que Existen En Estos Equipos Entonces Tengan Mucho Cuidado De Que Exista Plena Continuidad Desde Esta Tarjeta Hasta La Otra Y Viceversa Muy Bien Charlie Otra Pregunta Si Ingeniero La Otra Pregunta Es Que Me Comentan Que Como Es Que El Ventilador Hemos Visto Que Todos Los Ventiladores Traen Un Capacitor De Arranque Que Normalmente Uno Lo Podría Ver En Estas Áreas Colocado Instalado Entonces Aquí No No Lo Tiene Nos Podría Usted También Comentar Como Es Que Entonces Se Hace El Arranque Ahora De Este Ventilador Como No Con Todo Gusto Bueno Este Ventilador También Carece De Capacitor De Arranque Podrá Tener Un Capacitor Como Refuerzo Pero No Es Un Capacitor Tal Cual Diseñado Para Arrancar Al Ventilador Este Ventilador Se Alimenta Con Voltaje De 170 Voltios Proveniente De La Fuente Principal O De La Fuente Que Acabamos De Analizar Que Acabamos De Analizar Ahí Vamos A Obtener Ese Voltaje De Corriente Continua Y Ese Voltaje De Corriente Continua Alimenta A La Electrónica Interna Del Ventilador Para Poderlo Arrancar Pero El Ventilador Obedecerá A Una Señal Que Se Llama VSP O Señal VSP Esa Señal Proviene Del Micro Controlador En Una Frecuencia La Comanda Hacia El Ventilador El Ventilador Por Dentro Tiene Electrónica Recibe Esa Señal Y Dice Ok Acabo De Recibir Una Señal De Trabajar Al 100% Entonces El El Circuito Interno Del Ventilador Arrancará Al Ventilador Al 100% La Tarjeta Electrónica Como Sabrá Que El Ventilador Está Trabajando Al 100% Por Medio De Otro Cable Que Se Llama FG O Feedback Gain Esa Es Una Respuesta Del Ventilador Hacia El Micro Controlador De La Unidad Es 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 Una Comunicación De Ida Y Una Comunicación De Vuelta Si La Comunicación De Ida Le Está Diciendo Ventilador Arranca Al 100% Y El Ventilador Arranca Al 10% Al 15% Hay Una Deficiencia En El Ventilador Ya Sea Que Esté Trabado Insectos No Insectos No Sería Algún Animal Más Grande Haya Quedado Prensado Entre Las Aspas Que Impida Que Este Trabaje Cuando Eso Sucede El Ventilador Mandará Una Señal Pero No La Señal Correcta Al Micro Controlador El Micro Controlador Dirá Oye No Estás Trabajando La Velocidad Que Te Estoy Diciendo El No Va A Preguntar Nada No Va A Decir Nada Va A Mandar Una Señal De Datos Por El Cable De Comunicación Se Lo Va A Mandar A La Unidad Evaporadora Que Es La Que Está En El Interior De Tu Recámara Y Ahí Te Va A Decir Por Medio De Un Flash Por Medio De Un Display En Este Caso Es Por Medio De Un Display Te Va A Decir Un Código De Falla Un Faucut El Faucut Acaba De Entrar Relevador Acaba De Entrar Relevador Ahorita Lo Vemos Se Escuchó Relevador Por Amigo Del Faucut Tu Te Vas A Tu Lista Y Si El Código De Falla Te Dice No Se CH10 Como LG Ves El Significado Y Dice Motor Ventilador De La Unidad Condensadora No Está Trabajando Entonces Tu Como Personal Técnico Ya Vienes Y Revisas Entonces El Ventilador Tiene 1 2 3 4 5 Cables Es GND O Tierra Pero Tierra De Potencia Ojo No Es La Otra Tierra De Las Que Les Voy a Hablar Ahorita Tierra De Potencia Voltaje De Alimentación De 170 Voltios Un Voltaje De 15 Voltios Que Ocupa La Electrónica Para Poder Operar Y Una Señal De Arranque Que Conocida Como VSP Y Una Señal De Respuesta Conocida Como FGO Feedback Game De Acuerdo Alguna Otra Duda Charly Una Última Pregunta Gracias Ingeniero Por La Buena Explicación Que Nos Estás Dando También La Gente Pues Está Acostumbrada Que Cuando Destapa Sus Compresores Normalmente Encuentra Un Protector Térmico Y Si Destapamos Pues En Estos Vamos A Darnos Cuente Que Únicamente Llegan Los Cables Y Salen Llegan También Directamente Desde La Tarjeta Entonces Esto Debe Compresor Algo Que Nos Puede Comentar Ingeniero Sobre Ese Punto Claro Que Si Como Les Dije Que Se Llamaba Esto IPM Intelligent Power Module La Designación Intelligent No Es Por Nada Aquí Se Están Monitoreando Cargas Se Está Monitoreando El Desempeño Del Motor Se Está Monitoreando La Corriente Que Circula Por Los IGBT Hay Una Construcción Muy Sofisticada Aquí Dentro De Este Componente Que El Cual Monitorea En Tiempo Real El Funcionamiento El Desempeño Del Compresor Claro Que Si Ocurre Un Corto Eventual No Sería Capaz De Detectarlo Al Momento Simplemente Esto Explotaría Que Ha Pasado Muchas Veces Pero Si Detecta Algún Sobre Calentamiento Algún Consumo De Energía Mayor Ya No Se Deactivará Un Como Comúnmente Lo Conocemos Sino Que Entrarán Protecciones Aquí Hay Varias Protecciones Este No Se Si Me Permita Win Charlie Hacer Un Comercial En Mi Canal He Mencionado Mucho Sobre Estas Protecciones Está La Protección FO VCO BCP Está La Protección Este De Sobrecarga De Sobrecorriente Entonces Es Muy Complejo Este Componente Electrónico Tan Complejo Que Muchas Veces Señales Diminutas Son Detectadas E Impiden Que El Motor Trabaje Y Obviamente Al No Trabajar Este Componente Le Reporta Al Micro Controlador Una Condición Anómala En El Compresor Ya Sea Sobrecorriente Ya Sea Cortocircuito Etc Le Reporta Al Micro Controlador Y El Micro Controlador Toma La Determinación De Mandar Por El Cable De Comunicación Una Señal A Nuestra Unidad Evaporadora Y Bla 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 Lo Que Les Había Yo Explicado Maneja Un Código De Falla Y Un Código De Falla X Como CH26 En LG Es Que Estos No Me Se los 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 Lo Siento Vamos a Investigarlos Y Se Después Este Les Dará Un Código De Error Tu Vas A Tu Manual Buscas El Código Y Te Dice Compresor O Problemas Con La Unidad Del Compresor O Problemas Con Unidad Condensadora Para Acabar Pronto Ojo Los Arreglos De De Defectos Y Estorbos En Este Caso Los Códigos De Falla No Son Respuestas Determinantes No Son Oye Hay Un Problema En Evaporador En El Ventilador Evaporador Pues Voy Y Lo Cambio No Señores No Son Guías Que Te Pueden Ayudar A Encontrar El Problema Raíz Pero El Problema Raíz No Te Lo Esa Esa Falla Encerrada Dentro De Ese Código Que Te Está Mandando El Equipo De Acuerdo Mi Amigo Charly Creo Que Ahí Quedó Entendido Algunas Preguntas De Los Suscriptores Muchísimas Gracias Y Pues Bueno Continuamos Con Lo De Los Voltajes Que Usted Nos Va A Mostrar Muy Bien Entonces Ya Habiendo Hecho Esta Cápsula De Preguntas Y Respuestas Continuamos Entonces Con La Medición De La Etapa De Potencia Ya Cerró El Relevador Como Lo Vamos A Comprobar Colocamos Nuestro Multímetro En Continuidad Recuerden Que No Todos Los Equipos Tienen La Capacidad De Poder Medir Continuidad En Platinos Energizados No Es Recomendable Pero El Instrumento Tiene Esa Posibilidad Porque No Aprovecharla Aquí Tenemos Acércate Charly Tenemos Aquí El Relevador Entonces Que Comentamos Y Vamos A Medir La Continuidad En Sus Platinos Como Pueden Ver Está Conduciendo Lo Que Quiere Decir Que De Este Lado Ya Debemos De Tener Corriente Alterna Real Ya No Parasita 120.8 Muy Bien Y A La Salida Ya Debemos De Tener El Voltaje De 170 En Promedio 109 109 Está Perdón No Hay Un Capacitor Aquí Acoplado Para Obtener El Voltaje Máximo El Voltaje Pico Del Aprovechamiento Máximo De La Onda De La Onda Senoidal Entonces Es Normal Que Tengamos Un Promedio De 100 Voltios Está Excelente No Hay Ningún Problema De Acuerdo Vamos A Medir El Voltaje En Los Capacitores De Cuanto Es Charly 168 Ok Aquí Ya Tenemos Un Apoyo Por Parte De Los Capacitores Y Se Está Acercando El Voltaje Cerca De Los 170 Voltios Correcto Ahora Vamos A medir El Voltaje Que Ingresa En Nuestro Módulo IPM Nos Vamos A medir Negativo Con La Terminal P Y La Terminal N N De Negativo Y P De Positivo Y Tenemos 168 Punto 2 Perfecto Ahora Ya Tenemos Esto En Perfectas Soluciones Cuando Ustedes Ven Aquí Que Ya Hay Tensión Quiere Decir Que El Módulo IPM Se Está Alimentando Con Dicha Tensión Si No Vemos Tensión Aquí Nos Vamos Para Atrás Puede Ser Nuestro Diodo Puede Ser Nuestros IGBTs Incluso Nuestro Puente Rectificador Estos Estos Son Los Puntos Principales Que Ustedes Deben De Revisar Para Poder Determinar Que Tienen Voltaje O No Tienen Voltaje En Esta Sección De Potencia Ahora Vamos A Revisar El Conector Del Ventilador Yo Les Mencioné Que El Conector Del Ventilador Vamos A Y La Terminal Con Corriente Continua De 170 Voltios Es La Terminal De Cable Color Rojo Y Tenemos 168.8 Ok Ya Tenemos Aquí 170 Voltios Alimentando Nuestro Ventilador Pero Porque No Arranca Porque No Tenemos Una Señal De Arranque Que Se Inyecta Por VSP Y Obviamente No Tenemos Una Respuesta Por Medio De FG Pero Debemos De Tener La Alimentación De Los 15 Voltios De Control Del Ventilador Que Es 15 Voltios Con G Cuanto Tenemos 15.24 Perfecto Teniendo Esas Mediciones Estamos Casi Del Otro Lado De Acuerdo Estos Son Los Puntos Que Debemos De Revisar En La Parte De La Potencia La Potencia Vuelvo A repetir Son Sus Capacitores Son Su Módulo IPM Son Su Fuente PFC Ventilador Y Por Supuesto Su Su Compresor Viene La Otra Parte Que También Es Importante Poder Medir Y Que Este Dentro De Parámetros Que Es Nuestra Fuente De Alimentación Primaria Yo Le Llamo Fuente De Alimentación Primaria Y A La Fuente De Potencia Le Llamo Fuente De Alimentación Principal Suena Redundante Pero Es Una Manera En La Que Yo Personalmente Es Como Distingo Una De Otra Le Llamo Fuente Principal A La Pequeña Fuente Que Nos Proporciona Voltajes De 3,3 5 Voltios 12 Voltios Creo Que También 13 O 15 Voltios Ya Veremos Dependiendo El Fabricante Algunos Incluso Hasta 17 Voltios Pero Dependiendo El Fabricante Son Las Necesidades De Voltaje Que Esa Dicha Fuente Nos Deben Entregar Para El Desempeño Total Del Equipo Cuáles Son Esas Partes Que Va A Controlar La Sección De Control Del IPM Ojo En Nuestro Módulo IPM Hay Una Parte De Esta De Los Pines Que Se Alimenta Por La Sección De Control Y Esto Se Alimenta Por La Sección De La Puente Principal O De Potencia No Están Relacionadas Unas Con Otras Por Adentro Existe Un Aislamiento Por Lo Tanto La Alimentación Y Voltajes De Control Aquí En Estos Pines Lo Maneja El Micro Controlador Y La Fuente Primaria Que Son Voltajes De 3.3 15 Voltios 17 Voltios 5 Voltios Etc Y De Este Lado Solamente Va Haber Alimentación De 3 De Control De La Sección De Control De Nuestro Módulo IPM Nos Va A Entregar Un Voltaje Para El Control Y Monitoreo De Los Termistores Para El Control Para Que Trabaje Nuestro Micro Controlador Para Que Trabajen Nuestros Termistores Como Ya Lo Dije Y Toda La Parte Lógica De Control De La Tarjeta Electrónica Comunicación Frecuencia De Trabajo De Comunicación La Fuente Principal La Que Yo Le Llamo Fuente Principal Es Todo El Resto De La Tarjeta Electrónica Si Ustedes Se Dan Cuenta Aquí Ya Nos Está Dando Un Código De Falla De Acuerdo Aquí Hay Un Código De Falla Es El LED Número 3 Yo Quiero Que 114 MB De Este Lado Vemos 12 B 15 B GND Ojo Aquí Ya Entra El Segundo GND Que Les Había Mencionado Vamos A Colocar Nuestro Multímetro En Voltios De Corriente Continua Y Vamos A Colocar La Punta Negra En GND Pero Ojo GND De La Fuente Principal O Fuente Del Lado Cool Como Sabré Si Este GND No Es Este Mismo GND Y Tal Ver Los Estoy Confundiendo Y Vamos A Poner La Punta Negra En GND De Estos Puntos Que Acabo De Mencionar Ojo Estos Puntos Se Les Denomina Test Points Entonces Es Importante Y Muchos Fabricantes Nos Colocan Los Valores Que Debe De Tener Entonces Cuando Ustedes Vean Esos Valores En Esos Test Points Mídan Para Para Corroborar Que Realmente Están Presentes Y Que No Presentan Ningún Problema Con El Resto De La Fuente De Alimentación Vamos A Checar Entonces El Primer Voltaje Que Nos Dice Que Es De 12 Voltios Cuanto Tenemos 13 13 Aquí Deber Haber 15 Voltios 15 Checa Aquí En La Tarjeta Donde Está El Punto Que Estoy Midiendo 15 Voltios 15 De Acuerdo 3 3 Vamos A ver Si Muy Bien 114 Milivoltios Para Los Milivoltios Vamos A Colocar El Multímetro En Escala De Milivoltios Y Checamos Aquí 114 Milivoltios Cuanto Tenemos 104 104 Perfecto Regresamos La escala A voltios Y Medimos Aquí Deberemos De Tener 0.6 Ok Si 0.6 35 Ojo Aquí Nos Dice 0.6 Lo Que Significa 0.6 Ok Ok Muy bien El Siguiente Punto También 0.6 Si También Perfecto El Siguiente Punto 1.8 Perfecto Muy bien Aquí Tenemos Otro Que nos Dice Otro Que nos Dice 1.8 Si 1.7 98 Muy bien Esos Son los Puntos Principales Que nos Está Marcando El Fabricante Que debemos De tener Para Considerar Que Esa Tarjeta En Modo Standby Así Como La Tenemos Detenida La Unidad Apagada Incluso Sin el Cable De Comunicación Puesto Y Que Están Estables Esos Voltajes Son Los Principales Que debemos De Considerar Para Que Esto Se Vuelve Trabajando Entonces Ya Vimos Los Voltajes De La Fuente Principal Y Los Voltajes De La Fuente Primaria Yo Así Le Llamo No Se Si El Fabricante Así Los Llame Yo Los Denomino De Esa Forma Es Una Forma Práctica Personal De Cómo Decirles Cómo Es Que se Manejan Estas Dos Tensiones Estas Dos Secciones De Voltaje En Esta Tarjeta Electrónica Yo Voy a Hacer Algunas Recomendaciones De Algunos Errores Que Cometemos Como Técnicos Rigoristas Al Creer Que Esto Puede Ser Revisado Atendido Solucionado Como Siempre Como Lo Hemos Hecho Con Equipos Convencionales Esto Afortunadamente O Desafortunadamente No Es Igual No Se Va A Atender Igual Tal Vez La Parte De Refrigeración Si Pero La Parte Eléctrica No Porque Ahorita Ya Es Eléctrico Y Electrónico Entonces Debemos De Tener Además De Las Medidas De Seguridad Contar Con Instrumentos Que Están Capaces De Poder Medir Este Tipo De Circunstancias Ahora El error Que Muchas Veces Cometemos Desconectamos El Compresor Arrancamos El Equipo Y Esperamos Que Nos De Voltaje Eso Es Una Mala Práctica Eso No Se De Hacer Eso Es Incorrecto Como Vuelvo A Repetir La Energía Que Sale De La Tarjeta Electrónica Hacia El Compresor Lo Maneja Un Componente Que Se Llama Módulo Inteligente De Poder Es Tan Inteligente Que Se Da Cuenta Si Hay Un Motor Puesto O Motor Retirado Si Está Conectado El Error Que Su Error Que Sucede Incluso En Refrigeración Muchas Vean El Compresor Y Desde Las Terminales Que Van Al Compresor Están Midiendo Voltaje Eso No Es Posible A Veces Determinamos Que La Tarjeta La Que Está En Falla La Retiramos Y Se La Llevamos A Garantía Al Proveedor O En Este Caso Las Personas Que Reparen Tarjetas Electrónicas Van A Tener Muchas Dudas Obviamente Yo Si Le Pedir Al Amigo Charlie Si Me Lo Permite Claro En Los Comentarios Hagan Sus Preguntas Y En Una Oportunidad Ahí Mismo Su Servidor Les Podré Contestar Aquí En Este Canal De Midi Charlie Y Pues Prácticamente Eso Sería Si Me Permite Charlie Eso Sería Mi Participación Espero Que Satisfactorio Haber Participado Aquí Con El Amigo Charlie En Su Canal Haber Aceptado Su Invitación Muy Bien Ahora Vamos A Ver La Unidad Interior O Evaporador Vamos A Encontrar Una Tarjeta Electrónica Muy Simple Con Un Micro Controlador Como Ustedes Pueden Ver Aquí Esta Unidad Cuenta Con Varios Optocopladores Dos De Ellos Son O Funcionan Para La Comunicación Tenemos Nuestros Cables De Acometida Aquí Tenemos El Neutro Y Aquí Tenemos La Línea En El Cable Negro El Cable Rojo Como Ya Les Dije Anteriormente Es El Cable De Comunicación No Hay Mucho Que Agregar En Esta Placa Electrónica Tenemos Un Botón Que Como Como Quieran Llamarle Este Motor Es Controlado Por Un Driver Se Conecta Este Yo Asumo Que Debe Ir Conectado Aquí Verdad Charlie Si Muy Bien Y Va Controlado Por Un Driver Aquí Vemos Nosotros Su Driver Y El Driver Es Gobernado Por El Micro Controlador Tenemos Sus Sensores Esta Unidad Cuenta Con Dos Sensores Un Sensor En El Evaporador Y Un Sensor De Aire Que Es El Que Nos Tenemos Aquí Este Sensor Va Acoplado Para La Descarga Del Aire Es El Sensor Que No Se Como Lo Denominas Charlie Como Lo Denominas Sensor Ambiental Este Te Va A Medir La Temperatura En El Recinto Así Es Muy Bien En El Interior En El Interior Hay Un Ventilador Este Ventilador Es De Corriente Alterna Pero Es De Velocidad Pues Bien La Velocidad Aquí Ojo Hago Un Paréntesis El Ventilador Este Que Nosotros Tenemos En Esta Unidad Y En Este Equipo No Es Similar Al De El Condensador Este Ventilador Es De Corriente Alterna Por Lo Tanto El Control Lo Realiza La Trajeta Electrónica El Micro Controlador Vuelvo A Repetir El Micro Controlador Gobierna A Un Componente Que Triac A Este Chiquitín Este Componente Es El Que Va A Determinar La Cantidad De Tensión Eléctrica A A Nuestro Ventilador En Este Conector Y Obviamente Tenemos Un Capacitor Colocado En La Terminal Número 3 Con La Terminal Central De Nuestro Ventilador Ese Ventilador Va Conectado Aquí De Acuerdo Ok Entonces Ese Es Su Capacitor Este De Aquí Señores Es Su Capacitor De Nuestro Ventilador Entonces Si Tenemos Un Problema Con El Ventilador Podemos Checar El Valor De Este Capacitor Lo Debemos De Retirar Y Verificar Sus Datos Aquí Escritos De Este Lado Del Componente Si Tenemos Un Problema Con La Tarjeta Electrónica En El Sentido De Que El Ventilador No Trabaja Podemos Revisar El Opto Triac O Bien La Más Análisis Mediciones Y Puntos Clave Con Un Esquema Electrónico Para Que Ustedes Lo Puedan Determinar Muy Bien Entonces Habiendo Dicho Eso La Velocidad Es Controlada Por El Micro Controlador A Través De Octo Triac Y Aquí Va Entregar X Cantidad De Tensión Eléctrica De Corriente Alterna Ahora Como Sabe El Micro Controlador Si Está Trabajando La Este Cable De Señal Lleva Voltaje De Corriente Continua Habría Que Ver El Voltaje De Corriente Continua Que Va A Nuestro Ventilador Ese Voltaje De Corriente Continua Alimenta Un Sensor De Efecto Hall Lleva Un Voltaje De Corriente Continua Hasta Este Momento No Se Si Es El Amarillo O El Café Yo Asumo Que El Voltaje De Corriente Continua Debe Ser En Estos Dos Cables Y El Amarillo Debe Ser Nuestra Respuesta O PG O PG Como Le Llaman Algunos Esa Respuesta Es Del Sensor Hall Esa Señal Es Introducida Al Micro Controlador Para Decir Si Realmente El Ventilador Está Trabajando La Velocidad Adecuada O No Las Señales De Los Sensores Termistores También Llegan Directamente Al Micro Controlador De Por El Micro Controlador Incluso La Señal De Comunicación La Cual Pues Bueno Obviamente Va A Darnos Una Indicación Del Estado De Trabajo De La Unidad Condensadora A Través De Nuestro Display Este Es Un Interface De Usuario Aquí Nosotros Podemos Ver El Desempeño Si Es Que Está Trabajando O Nos Está Dando Algún Fault Algún Código De Falla Pues Habiendo Dicho Eso Esta Tarjeta Está Muy Muy Sencilla Fáciles De Reparar Claro Que Si Falla Si Si Falla Pero Muy Pocas Veces Realmente Lo Que Más Da Problemas Es La Unidad Exterior O Condensador Nosotros Podemos Incluso Este Tema Desmenuzarlo Igual Que El Condensador Lo Mejor Posible O Lo Más Que Podamos Pues Si Desean Apoyarme Suscribir Suscribirse En Mi Canal Allí Yo Les Estoy Explicando Con Casos Reales Con Fallas Reales Cómo Es Que Trabajan Ciertos Dispositivos Que En Su Momento Han Dado Problemas De Aires Acondicionados De Varias Marcas Que Nos Llegan De Toda La República Y Si Igual Si El Amigo Charlie Un Desea Por Que No Y Abro La Propuesta Ahorita Justo En Este Momento Que Nos Prestara Sus Instalaciones Y Hacemos Un Curso Presencial Con Colegas De Aquí Del Estado Y Por Que No De La República Que Deseen Venir Aquí Al Estado De Morelos A La Ciudad De Cornavaca Podemos Hacer Un Buen Un Buen Papel Yo Espero Que Les Haya Gustado Que Les Haya Servido Que Les Haya Sido De Provecho Todo El Material Que Nos Les Estamos Otorgando Los Canales Están Abiertos Yo Me Despido Charly Yo Creo Que Es Todo Por El Momento No Se Si Deseas En Algún Futuro Podemos Querer Volver A Hacer Este Tipo De Dinámica Para Poderlo Hacer Pues Bien Amigos Como Siempre Les Comento Que Les Ha Parecido La Verdad Es Que Ha Sido Una Información Totalmente Valiosa Y Enriquecida La Que Ha Hecho Hoy El Ingeniero Ángel Aquí Con Nosotros De Verdad Muchísimas Gracias Por La Participación En Este Curso En Este Canal Y Pues Espero Que Hayan Quedado Resueltas Algunas Dudas Que Me Decían Oye Charly Donde Está El Capacitor Y No Encuentro Este Donde Está El Protector Térmico Como Decía Aquí El Ingeniero Es Una Tecnología Diferente Totalmente Controlada Por Una Tarjeta No Se Si Usted Quiera Comentar Algo Ingeniero Esto Lo Hago De Corazón Yo Te Lo Dije Te Lo Propuse En Su Momento Que Te Podría Ayudar Si Hay Que Ahondar Más Sobre Esto Yo Con Gusto Nos Coordinamos Nuevamente Y Hablamos Sobre Un Tema En Específico Ya Serían Cuestiones Dinámicas Forzamientos Dinámicos Exactamente Esa parte Está Exquisita Muy interesante Si Muy Interesante Forzamientos Dinámicos Es arrancar Tu compresor Sin tarjeta Obviamente Con otro Con otro Arrancador Forzar Tu ventilador Emular Un ventilador Hacer Pruebas Reales En Banco De Trabajo Con Equipos De Aero Condicionado Digo Charlie Eso Sería Estaría Super Excelente Pero Estamos Hablando De Queda Abierta La Invitación Cuando Tú Puedas Y Lo Adelante Pues Obviamente Yo Creo Que Los Suscriptores Estarían De Acuerdo Si Lo Podemos Incluir Dentro Del Curso Pues Cuenten Con Ellos Muchísimas Gracias Por Haber Invitado Sigue Abierta La Invitación Para Hacer El Presencial El Que Tú Quieres Decidas Por Con 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 Como Usted Gracias Adelante Ingeniero Y Bueno Mi Charlie Lo que te había Prometido No es un automóvil Es algo que vale más que un automóvil Mira mi guachale Te regalo un Un instrumento Espero que te sirva Yo la verdad Perfecto Muchísimas Gracias Ya se lo había dado Tras de cámara La verdad Es que si Dijo Bueno Pero Regálamelo Para que lo vean Los suscriptores Porque se quedaron Con la duda Es un multímetro Digital Con pinza Para medir Amperaje Y muchísimas Gracias Ingeniero Por el Obsequio Gracias Nos despedimos Soy su amigo Charlie Recuerden Somos Made in Charlie Solutions Aquí En colaboración Con nuestro amigo Ángel De Tele Y Pues Dios Mediante Nos vemos Hasta un próximo capítulo Hasta la próxima